Gracias Universal. La duquesa de Alba, que ingresó el pasado domingo en el Hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla, ya ha regresado a su domicilio, el Palacio de Dueñas, donde seguirá siendo tratada. Según un comunicado del centro médico, por expreso deseo de la paciente y de sus familiares, Doña Cayetana Fitzjames Stuart, duquesa de Alba, ha sido trasladada a su domicilio para continuar allí su tratamiento. Y añade en el comunicado que el soporte en domicilio será dado por el equipo de profesionales que la ha atendido durante su permanencia en el hospital como por el equipo de médicos y de enfermería que venían atendiéndola hasta su ingreso. La aristócrata, de 88 años de edad, fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Quirón en situación de insuficiencia respiratoria secundaria a neumonía de la comunidad, asociada con arritmia cardíaca y repercusión hemodinámica. La aristócrata, de 88 años de edad, fue ingresada en la comunidad, asociada con arritmia cardíaca y repercusión hemodinámica. La aristócrata, de 88 años de edad, fue ingresada en la comunidad, asociada con arritmia cardíaca y repercusión hemodinámica.